Este es nuestro primer encuentro de Cronistas Barriales en la Universidad de Chile. Nos invitaron a participar de Cronistas Barriales, un programa de crónicas y noticias del barrio con los jóvenes, así que venimos a ver de qué se trataba. ¿Qué esperas del proyecto, Cristian? Conocer un poquito más del manejo de la tecnología de la cámara. Yo vine acompañando a unos chicos de Itatí y estoy dentro del proyecto también, así que la expectativa de mí es aprender. Nos pareció una buena opción para que nosotros como integrantes de la Murga pudiéramos mostrar hechos que suceden en el barrio, cosas positivas, cosas negativas. Vine a un proyecto de Cronistas de Barrio a explicar qué pasa en mi barrio. Me interesaba venir y así estoy. Yo porque siempre no me voy y cuando venga acá, ya voy. Voy a firmar en los barrios y poder hacer el... Capaz que con esto ayudamos a más gente. ¿Qué te parece a ver el proyecto? Espera. Me parece bien la idea de algo sin experiencia nueva para mí. Yo quise venir, me interesó y por eso vine acá. Vamos a conocer por dentro lo que es el aula. Estamos en otra parte de la universidad. Estuvimos recorriendo todo el lugar. Quiero experimentar algo nuevo con mi escuela y quiero ver cómo se trata. Yo vine y de repente sabía aprender muchas cosas. Cada uno de los chicos puede mostrar lo que pasa en el barrio y que la mayoría de la gente de otros barrios o de otros lados pueden ver lo que en realidad pasa. Teníamos muchas cosas nuevas que no sabíamos. Me agradó todo esto y me encantó. Estamos acá en la Unqui y entonces cantando un poco de la verdad. Abriendo un poco más la mente de lo que puede pasar aquí afuera de la universidad. O sea, vengo para escuchar un poco de los diálogos de maestros. Entonces así me puedo convertir mente de muchos ancestros. Olvidate, estamos acá viendo algo que nos va a servir para el día de mañana. Para no estar pensando. ¿Qué dice mirando al sol y en el horizonte sentado en la ventana? No, yo no soy de esos chicos que se cierran en el cuarto. Estoy harto, olvidate. Los saco a la calle a recorrer mi villa. Tengo muchas rimas que salen sencillas. Ya terminó la base y me siento de lucha. Aplausos... El acta round de incremento sobre elisseur conversation Esto fue Kironista Barriales. Kironista Barriales. ¡Bien! ¡Bardiales! 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 Esto fue... ¡Bardiales!